¡Tomen yo! 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 Ento le! Debe! ¡Tomen yo! ¡Tomen yo! ¡Ens a tres atrás! ¡Hangprechen y la! ¡Tomen yo! ¡ hierarcha conformada! ¡S hermanita! Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es el periodo de la crisis? No, 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 no. ¿Qué tiene el periodo de la crisis? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi mujer es un gran viento de amor, ¿y el hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? 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 ¿Cómo estás? ¿No? No, ¿no? ¿Puedes ser el sueño? ¿No? ¿Cómo estás? ¿No? 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 ¿Puedes? ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te parece? ¿Puedes escuchar el video? Sí, bien. ¿Alte se me gustó? Bien, ¿a qué te pasó? ¿Puedo? ¿Puedo hacer el audio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 다른 예를 들어볼까요? 선생님. 저는 신상백 들어보면 설레요. 가슴이 두근거리기도 하죠. 그렇지만 걔네들을 못 본다고 해서 입술이 바짝 바짝 타거나 걔네들을 다른 여자들이 들고 있다고 해서 막 죽여버리고 싶은 그런 충동이 일어나진 않거든요. 근데 이건 막 그래. 신장이 두근거리고 입술이 바짝 다면서 눈앞에 안 보이면 불안불안한 게 그 남자한테 꼬리 치는 그 기지배를 그냥 확! 죄송해요. 죄송해요. 죄송해요, 선생님. 그 남자한테 커피 묻었다고 닦아주는 그 기지배를 손목한테 그냥 확! 혼자 버리고 싶은! 이런 감정 뭐죠, 선생님? 일단 약을 바꿔보자. 좀 더 센 걸로 약 꼬박꼬박 챙겨드셔야 됩니다.